La magia de tu mirada enciende mi vida Tu risa desenfrenada y llena de humor Diluye en los desaciertos la pena mía Te culpo de mi alegría, tú mi rayito de sol Que bien te queda el roseo de tu mejilla Y el rubio de tu cabello baila mi sol Te adoro de cualquier modo, cosa divina Cada paso que vi dando, veo las huellas de tu voz Vida, la suerte de poder tenerte De abrir los ojitos y verte La vida es solo tú, me das la vida Y soy lo que tú digas Del onero de tus sueños El guardián de tu silencio Con lo poquito que tengo, soy feliz contigo Capitán de mi latido Te amo tanto Me envuelves con tu risa Me atrapas con tu llanto Resaltas por encima de todo Mi gran tesoro Tú el aire que respiro La luz de mi camino Te quiero con tu llanto Te quiero con locura Mi bendición Te amo tanto Me traes un detalle nuevo cada mañana Entrando sin avisar a mi habitación Con tu zapatito sucio Con tu zapatito sucio Con tu zapatito sucio llena mi cama A la misma vez el alma La tiñez con tu color Tienes la rima perfecta Tienes la rima perfecta Tus ojos de miel me envuelven Y la inspiración de Becker tiene lugar En tu corazón inmenso juegan leones Te quiero sin dar razones Gracias por un día más Solo con verte Desaparecen las dudas Vuelves a aparecer en la luna Si me enfrento a mi ruedas De llanto a tu mirada No pierdo ni una Ay, ni una Te amo tanto Me envuelves con tu risa Me atrapas con tu llanto Resaltas por encima de todo Mi gran tesoro Mi gran tesoro Tu el aire que respiro La luz de mi camino Te quiero con locura Mi bendición Te amo tanto Me envuelves con tu risa Me atrapas con tu llanto Resaltas por encima de todo Mi gran tesoro Tu el aire que respiro La luz de mi camino Te quiero con locura mi bendición Alejandro Pa' que mas suerte Pa' que mas suerte Pa' que mas suerte Y detenerte Pa' que mas suerte Pa' que mas suerte Pa' que mas suerte Pa' que mas suerte Que si te tengo lo tengo todo Eres mi vida, mi bendición La luna, el mar y el sol Y de mi corazón Que si te tengo no quiero más Tú eres mi vida, mi libertad Lo tengo todo Que tenerte Alejandro Alejandro